Hay un versículo que está en Apocalipsis el capítulo 3 y el verso 11 Apocalipsis capítulo 3 y el verso 11 Quiero que miremos ese texto para la gloria del Señor Apocalipsis 3, 11 Vamos a mirar ese versículo Que habla de precisamente lo que queremos presentar Dice la Biblia He aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona He aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona Estamos hablando de ser coronados De este tema tan lindo que los jóvenes han trazado Coronados de gloria y de majestad Y creo que ha generado una expectativa muy especial En todos los jóvenes de la iglesia Entender que el Señor los ha coronado De muchas bendiciones, de muchos privilegios Y que sin duda Aunque no lo merecíamos El Señor Quiso Concedérnoslo Porque ninguno de los que hoy Estamos Merecíamos nada Pero el Señor Nos dio esta fortuna, este regalo Inmerecido Y sin darnos cuenta Estábamos perdidos En la vida, embolatados Nuestro futuro era incierto Nuestro presente paupérrimo Y nuestro pasado fatal Pero cuando apareció el Señor Su gracia, su bondad Cambió El destino de nuestras vidas Y por eso Podemos decir de que hoy somos Gente demasiado privilegiada Y no tenemos nada de que Jactarnos Porque todo lo hemos recibido Por su gracia Uno pensar de que no valía nada Pero que ahora tiene un valor Incalculable Eso ya Sencillamente Nos hace sentir felices Porque así como cuando alguien Que teniendo mucho dinero Pero con la imposibilidad De poder Engendrar hijos Un día Cercano a la muerte Dijo Bueno, quizás voy a morir Y nadie me va a poder heredar Y dice que se propuso Salir por las calles A buscar A uno de aquellos Que estuvieran Por los andenes Y recogió A un niño Que no tenía esperanza De nada en la vida Ni académica Ni familiar Y sencillamente Lo adoptó Y lo llevó a su casa Y le vistió Pero no solo eso Fue a una notaría Y a través de un documento legal Escúcheme bien esta tarde Le puso No solo Nombre Sino apellido Que le permitía Heredar Todo lo que a ese hombre Le pertenecía Y que bueno saber eso En esta tarde Ese muchacho No se imaginaba Con la riqueza Que se estaba encontrando Pero no tuvo la culpa Alguien salió a buscarlo Y allí en esa Notaría Le dio El apellido Ese apellido Que lo Era tan representativo A nivel social Y que le iba a permitir Ser el heredero De todo lo que ese hombre Poseía Nunca se lo imaginó Nunca lo pensó Pero le llegó Ahora tiene una herencia Que no se la puede quitar nadie Porque es legal Igual nos sucede O nos sucedió A nosotros Los que hoy Estamos en el Señor Porque dice la Biblia Que estábamos muertos En delitos y pecados No valíamos nada No significábamos nada Para nadie Pero el Señor Dejó su trono El dueño del cielo De la tierra El dueño del mundo Y su plenitud Se vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Y nos encontró A nosotros Tirados en el camino Muertos Malolientes Pero eso no le importó A él Nos salvó Por su gracia Nos redimió Aleluya Nos puso Nombre Y ahora Nos ha coronado De favores Y misericordias O sea que el Señor Ha hecho una obra Super mega Extraordinaria Hoy tenemos valor Hoy tenemos herencia Escúcheme bien Esta noche Estimado joven Esta tarde Jovencita Señorita De la iglesia Que de pronto El diablo Le está haciendo creer Que no vale nada Que no significa nada Que no tiene nada Pues quiero decirle Esta tarde Que lo tenemos Todo por la gracia De Dios Que sencillamente El Señor Nos dio su nombre Nos dio herencia Tenemos en esta tarde Yo diría Todo Lo que un mortal Quisiera tener Pero a más De lo que tenemos Aquí Tenemos herencia En los cielos Por eso En esta hora Le invito Para que no desista Para que no desmaye Para que no se deje Quitar Lo que el Señor Le ha entregado Porque lo que Dios Nos ha entregado Es sencillamente Extraordinario Somos coronados Tenemos corona Y que culpa Tenemos No lo estábamos Buscando Pero nos llegó Estábamos postrados Por la vida Pero el Señor Se glorificó Y nos ha dado Esperanza Y nos ha dado Vida La Biblia dice Que andábamos Por el mundo Sin esperanza Y sin Dios En el mundo Pero se apareció Cristo Y nos dio vida Y vida en abundancia Por eso es que Yo quiero que en esta hora Los jóvenes de la iglesia Nos apasionemos Por esto Le entreguemos Al Señor Todo lo que somos Y disfrutemos La corona Yo pensaba Hace unos días Como vive la realeza Porque No es fácil Hacer parte De ese núcleo No es parte No es fácil Nacer En esa cuna real No es fácil Tener los privilegios Que ellos tienen Ellos viven aparte Tienen Unos privilegios Especiales Sencillamente Ellos tienen Personas Que cuidan De ellos Tienen Servidumbre Tienen Unas bondades Pueden viajar Por el mundo Siempre Les ponen Alfombra Tapete Los privilegios Que tienen Por ser De la realeza Sus matrimonios Son un acontecimiento Mundial Sus nacimientos Un acontecimiento Mundial Cualquier noticia Que tenga que ver Con la realeza Es un evento Mundial Pues yo quiero Decirle En esta tarde Que nosotros Somos Real sacerdocio Por eso No podemos Vivir de cualquier Manera Ni estar De cualquier Manera Somos la gente Más privilegiada Del planeta Porque tenemos La gracia Y la unción De Dios En nuestras vidas Por eso Mis amados Jóvenes Hoy estamos Coronados Hoy el Señor Nos ha entregado Cosas tan grandes Cosas tan especiales Cosas tan especiales Que me iba a imaginar Yo un día Predicar este nombre Que se iba a imaginar Usted un día Disfrutar del Espíritu Santo Disfrutar de la gracia de Dios Pero hoy lo tenemos Pero hoy lo tenemos Dios ha sido bueno Dios nos ha Enriquecido Y cuando hablo de riqueza No hablo solo de dinero Hablo de todo Los componentes Que conlleva Ser ricos De verdad En Dios Por eso Por eso jóvenes En esta tarde No vamos a soltar No vamos a tirar Lo que Dios Nos ha entregado Porque Dios Nos ha entregado Esta corona Estamos coronados Y sabe que ese es El enojo Del enemigo De nuestras almas Porque el vivió Donde Para donde nosotros Vamos El conoció Al que nosotros Tenemos en esta tarde El disfrutó De los privilegios Que nosotros Estamos disfrutando Por eso En esta hora Yo le invito Para que no se deje Desubicar Sino para que Al contrario Usted Alabe al Señor Y sea fiel Con toda su alma A veces se dice Que los jóvenes Son frágiles Que los jóvenes Son débiles Que los jóvenes No pueden Salir adelante Que los jóvenes No pueden avanzar Y uno va viendo Como muchos Van perdiendo Su heredad Y como van entregando La corona Y como van entregando Lo que Dios Les ha dado Pero creo que Los que están conectados En este congreso No van a entregar Lo que Dios Les ha dado Sino que se van a Aferrar a ello Con toda su alma Dele una alabanza Fuerte al Señor Y por eso Yo quiero que usted En esta tarde Este supremamente Convencido De esto De esto que le estoy Predicando Porque de esto Dependerá su futuro Porque los jóvenes Dios nos va a usar De una manera especial El Señor Nos va a bendecir De una manera especial Y por eso Es la lucha Tan fuerte Que tenemos En este tiempo Pero no vamos A soltar No vamos A dejarnos Sin duda Engañar No vamos a dejar Perder Los privilegios Que ya tenemos Cuantos jóvenes Que estuvieron Con nosotros Y de pronto Hoy ya no están Lloran Su angustia Lloran De tristeza Ellos dicen Es que Lo que hay en la iglesia Es único Lo que ustedes Tienen Es lo máximo Por eso Yo le invito En esta hora Para que no suelte La Biblia habla De diferentes Coronas La corona de vida La corona Incorruptible De gloria La corona De justicia La corona De gloria Usted puede Ver en la Biblia Una cantidad De coronas Pero yo le voy A hablar De esa corona De la vida Retén lo que tienes Es fácil Descuidarse Y es fácil Soltar Y es fácil Sin duda Soltar esto Pero yo quiero Hablarle a jóvenes Que están Dispuestos A entregarlo Todo por el Señor Que saben Que su herencia Que su territorio Es único Y el territorio La herencia Que le dieron A Nabod Quizás No era algo Muy preciado A los ojos Humanos Pero tenía Un costo Emocional Y sentimental Muy fuerte Era la herencia De sus padres Era lo que Sus padres Hubieron Trabajado Toda la vida Y se lo dejaron A él Esa viña Aunque de pronto No era Tan productiva Como otras Y lo que generaba No daba tantas utilidades Como otros cultivos Nabod Cuidó la viña Nabod No negoció Con la viña Nabod No entregó la viña Aunque era un cultivo De lentejas Y no era muy significativo No aceptó El negocio Aunque el rey Le propuso Cambio Aunque el rey Le propuso Un negocio Aparentemente mejor Nabod No quiso negociar Y que bueno Que los jóvenes En esta tarde Puedan entender esto Nuestros principios Nuestra vida Nuestra corona No es negociable No vamos a negociar Con el diablo Por una noche De pasión No vamos a negociar Por una noche De fornicación No vamos a negociar Por los deleites Temporales De la vida Aparentemente Mejores Aparentemente Para esta carne Más agradable Pero al final Perdemos la corona Que Dios Nos ha entregado Pero en esta hora Como Nabod No importa Si toca Dar la vida Estamos dispuestos A dar la vida Si toca Pero nos quedamos Siempre Con el Señor Jesucristo La corona Hermanos Saben lo que Luchan las personas Para ser coronadas Pregúntele A una reina De belleza Los cuidados Todo Lo que tiene que hacer Para que su cuerpo Permanezca en forma De lo que se tiene que cuidar Y cuando logra Esa corona Eso le da Posicionamiento Y a través De su logro De corona Eso le da De alguna manera Reconocimiento En todo el mundo Pregúntele a un deportista Cuando es coronado Cuando termina Su carrera Cuando termina Su campeonato Y al final Puede recibir El premio Pues quiero decirle Mis hermanos jóvenes Que nosotros En esta tarde Sin terminar La carrera Estamos Coronados Por Dios Tenemos Corona Tenemos 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 tantas Bondades Este hombre No quiso negociar Y eso le costó La vida El rey se enojó Muchísimo No importa Cuanto se enoje El rey de las tinieblas Contigo No importa Si te despidan Del trabajo Porque no cedes No importa Si te sacan De la academia Porque no cedes En las pretensiones Del rey de las tinieblas No importa Si pierdes posiciones No importa Si pierdes dinero No importa Si pierdes relaciones O que importa Que se pierda Lo que se tenga Que perder Pero lo que tú tienes No lo consigues En el supermercado No lo consigues En la farmacia De la esquina Lo que nosotros tenemos A Cristo Le costó su vida En la cruz del Calvario Para coronarlos De esa bendición Maravillosa Por eso es que yo insisto En esta tarde Retén lo que tienes Cuida lo que tienes Sabe que Los boxeadores Cuando logran Una corona Cuando logran Llegar a cierto nivel Dice que Ellos Consiguen Ser los mejores En alguno de los pesos O peso liviano O peso pesado Que se yo Y tienen que salir A defender La corona Alguien Se quiere enfrentar A ellos Para quitarles La corona Alguien Se prepara Para quitarle Ese premio Para quitarle Ese título Para quitarle Esa corona Y ellos Tienen que salir Una En un momento Y luchar Y vencer Y retener El título Y uno conoce Grandes Boxeadores Grandes deportistas Que han retenido El título La corona No ha sido fácil Han tenido Han tenido que vivir Combates Pero han retenido La corona Oh pues yo quiero decirle En esta tarde A la juventud De la iglesia Estamos viviendo El último tiempo El último momento El último Knockout Estamos viviendo Yo diría en esa hora La última pelea El último partido El diablo Ha querido Quitarlo la corona Pero hasta el día Pero hasta el día de hoy No ha podido Y le garantizo algo No podrá Porque es más poderoso El que está en nosotros Que el que está en el mundo Por eso le animo En esta hora Hay jóvenes a punto De soltar Hay jóvenes Que de pronto Están a punto De desmayar Pero al final El premio Yo voy a hablar De eso En esta tarde El premio La corona La vamos a retener Los que peleamos Los que corremos De verdad Los que terminamos Y los que guardamos La fe Usted tiene que tener Estos pasos En su vida En esta tarde Usted no puede Retener la corona Si no pelea Usted tiene que pelear Pablo dice que él No golpeaba Como quien golpea Al aire Y todos A la verdad En el estadio Corren Pero uno solo Se lleva el premio Y para recibir La corona Hay que terminar bien He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Para recibir La corona De gloria Hay que guardar La fe Y en este tiempo Que estamos Tan difícil Cuantos muchachos Estarán desanimados Porque los templos Están cerrados Cuantos estarán Desanimados Pensando Que el show Se acabó Cuando apagan Las luces De un concierto Y cierran las puertas Algunos piensan Que esto ya se acabó Que esto no es funcional Pero yo quiero Recordarles Que la pelea Es peleando Y seguimos dando La pelea En esta tarde Al contrario Hoy Está más compleja La situación Porque quizás Tú ibas al culto Y allí recibías Fuerzas nuevas Tú ibas al culto Y en medio De la alabanza El Espíritu Santo Refrescaba tu alma Y te daba Como un aliento Para continuar Los líderes De la juventud Estaban muy pendientes De ti Con una palabra Con un consejo Y con tantas cosas bonitas Pero de repente Todo cambió Todo se ha hecho diferente Pero eso no quiere decir Que no vamos a seguir peleando Eso quiere decir Que hoy depende Más de ti Más de mí Que de los demás Antes dependías mucho De la gente Que se movía a tu alrededor Ahora depende De lo que has creído De lo que has vivido De lo que has experimentado Pero te garantizo algo En el nombre de Jesús En esta tarde Retén lo que tienes No sueltes lo que Dios Te ha dado No sueltes la santidad No sueltes los principios No sueltes la vida eterna Aférrate a ello En el nombre de Jesús El Señor Quizás hay propuestas Propuestas indecentes Propuestas que el enemigo Te ha ido formulando Con el correr de los días De pronto en esta tarde Muchos muchachos Se sienten fatigados Pero yo le digo Lo que dice la Biblia La palabra del Señor Dice los muchachos Se fatigan y se cansan Los jóvenes Flaquean y caen Pero los que esperan En Jehová Tendrán Nuevas Fuerzas Y que lindo que en esta hora Tenemos abogado Tenemos abogado Tenemos amigo Tenemos consejero Tenemos Dios fuerte Tenemos Padre eterno Tenemos príncipe de paz Tenemos todo Lo que un humano Pueda anhelar O sea que en esta tarde No debes soltar Lo que el Señor Te ha regalado Si te sales de esta cobertura Vas a perder la corona Y escúcheme bien Retén Retén Lo que tienes Retén Cuida Valora Aprecia Oh que triste Cuando uno ve Que la persona Se desubica Y cuando simplemente Una mala pasada Una mala jugada Lo saca de Dios Lo saca de ese Nivel espiritual Lo saca De todo lo que el Señor Le ha entregado Cuando una persona Sencillamente Por Por un enojo Por un momento difícil Por un impase Porque sin duda Se cansó Se saturó Se fatigó Y no supo descansar En Dios Va entregando La corona Va entregando El premio Va entregando Lo que Dios Le ha dado Oh que triste Porque después La persona queda Sin abrigo Sin protección Desamparada Diambula de un lado Para otro Y nada le llena Pero en esta tarde Yo quiero recordarle A la juventud De la iglesia Pentecostal Unida de Colombia Los jóvenes Del nombre Del Señor Jesucristo Este no es el tiempo De soltar Este no es el tiempo De tirar la toalla Este no es el tiempo De desmayar Este es el tiempo De aferrarnos A la gracia de Dios Lo que tú tienes El mundo no lo tiene Lo que nosotros tenemos No se consigue afuera Solo se consigue En la presencia De Dios Oh que lindo Que usted pueda entender eso Que usted pueda Hoy Entender Los privilegios Que tenemos Yo estaba pensando Por un momento Un hombre como David Que es una persona De campo Que es una persona Que no tiene escolaridad Sencillamente David No No tiene No goza De las bondades Que goza De otros jóvenes Sin duda No está siendo preparado Como hombre de guerra Quizás era el sueño De los hombres De la época Poder ser parte Del ejército Del rey Pero David Está aislado De todos aquellos privilegios David es un cuidador De ovejas Es una persona Que su día a día Tiene que ver Con el campo Su mamá le prepara Un fiambre en la mañana Él guarda En susurrón pastoril Y se va todo el día A cuidar ovejas Y regresa A altas horas ya Cuando el ocaso Del día Está llegando No tiene la opción De ir al colegio De ir a la universidad No tiene ninguna De esas opciones Sin duda David Leco Su futuro Quizás como Sueñan algunos muchachos En su temprana edad Usted le pregunta A un niño ¿Qué quiere ser? Y algunos dicen Yo quiero ser policía Yo quiero ser bombero Otros dicen Yo quiero ser ingeniero Otros dicen Yo quiero ser futbolista Otros dicen Yo quiero ser aviador Pero pregúntale a David ¿Qué quiere ser? Sin duda Su mente está en blanco Porque su entorno Tiene que ver Solo con ovejas Él de pronto dice Yo quisiera Ser soldado Del ejército del rey Pero no tengo La capacidad Ni la fuerza Ni la edad Ni nada Mi sueño es cuidar Las ovejas De mi padre Pero de repente El señor Que es tan grande Y yo creo Que a través De esta transmisión Algún joven Va a ser separado Por Dios Esta tarde Algún joven Dios Va a ser con él Algo poderoso Porque quiero decir Porque quiero decirle Que David Que no estaba buscando Ser coronado Que no estaba buscando Ser ungido Que no estaba buscando Privilegios Le llegó A la misma casa Y en esta tarde Y en esta tarde Aunque no estés En un templo Estés allí En tu cuarto En una sala Donde estás conectado En esta hora Y Dios Y Dios Le preparó Las cosas Antes de No pienses Que Dios Está improvisando Dios Ya sabe Todo lo que Estamos viviendo David Alguien te Busca en casa David Y se pregunta Pero por qué A mí Si yo no soy De importancia Para nadie Quizás puede ser Tu pensamiento Esta tarde No te conoce El pastor No te conocen Los hermanos La directiva De jóvenes Distrital Que te va a andar Conociendo El supervisor Que te va a andar Conociendo El presidente Nadie te conoce Pero que importa El todo es que Dios te conozca En esta hora Y el Señor Conocía A David Aleluya Y se fue hasta La casa A través del profeta Y hay una condición No nos sentaremos A la mesa Hasta que él no aparezca Los privilegios De Dios llegan así Hermano Es impresionante David tiene que Venirse del campo No tuvo tiempo De pegarse una ducha De cambiarse la túnica No tuvo tiempo De organizar un protocolo No Porque Dios Todo lo tenía preparado Tú no tienes que hacer nada Solamente creer Y recibir Lo que Dios Te va a entregar En esta tarde ¿Sabes qué? David entró A la puerta de su casa Y cuando entró A la puerta de la casa No habló el profeta El profeta Tuvo que quedarse callado No habló el padre De él El padre Tuvo que quedarse callado Pero habló Dios Y cuando Dios habla La tierra tiene que silenciarse Y en esta tarde La palabra de Dios Sigue siendo Viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Aleluya 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 Habló Dios Y dijo Este es Un gemelo Y Dios Aleluya La redoma Del aceite Que llevaba El profeta Fue roseada Sobre la vida De David Y dice la Biblia Que desde ese día El espíritu de Dios Estaba con David Que se iba a imaginar Que Dios lo iba a coronar Y Dios lo coronó Y lo puso por rey En Israel Y lo puso hermano Al frente Y aunque no estaba preparado Para ser rey Dios lo puso como rey O quizás no estés preparado Para muchas cosas Pero Dios te va a colocar Pregúntale a los líderes De los jóvenes del distrito Si estaban preparados Para esto Y le van a decir que no Pero hoy Dios los tiene Liderando la juventud Pregúntame a mí Si estaba preparado Para ser supervisor No, no estaba Pero aquí estamos ¿Sabe por qué? Porque no es lo que tú Y yo decidamos Es lo que Dios Decide por nosotros En esta hora O si entendieras David lo entendió Y de ser pastor de ovejas Ahora pasa a ser Rey en Israel El hombre de los privilegios El hombre que vive en palacio Ya no vive allá en la casita De la finca de la vereda Ahora vive en palacio Ahora tiene sirvientes Ahora chasquea los dedos Y hay gente que sale A ver que ordena rey El hombre que tiene las bondades Que sale a la guerra Y Dios le da victorias El hombre que triunfa El hombre de Dios El hombre que dice la Biblia Según el corazón de Dios El hombre que tiene caminos abiertos El hombre que la gente Como sucedió una vez Donde todo el mundo Lo victoriaba Y donde todo el mundo decía Saúl hirió a sus miles Pero David a sus diez miles Diez veces mayor Diez veces mejor Que ese rey Oh escúcheme bien Dios lo coronó De favores Y de bondades Y de misericordias Pero que triste Que el rey El dulce cantor de Israel El hombre según el corazón de Dios El hombre que pasó De muerte a vida Que pasó de bajeza a altura Que pasó de pobreza a la riqueza El hombre que pasó De no ser A convertirse En un ser significativo Para todo el mundo Ahora No retuvo la corona Escuche Y allá es donde yo quiero llegar Con los jóvenes Del nombre de Jesús En esta tarde Porque yo sé Que hay jóvenes conectados En diversas partes del mundo Hay jóvenes que están conectados En Ecuador Hay jóvenes conectados En España Hay jóvenes conectados En Venezuela Hay jóvenes conectados A través de estas redes Esta es la bondad De que tenemos A través de este tiempo De la virtualidad Oh muchachos No vamos a desmayar No valíamos nada Como David No teníamos sueños Ni nada Ni un futuro primosorio Para como lo tenía David Oh escúcheme Pero el Señor Que bendijo a David El Señor que coronó a David Es el mismo que está Con nosotros En esta tarde Oh no importa Si es en el campo O en la urbe No importa si tienes academia O no la tienes No importa si eres flaco o gordo Si eres alto o bajito No, no importa Lo que importa esta tarde Es este Dios maravilloso Que nos sigue coronando de bondades Oh si usted pudiese entender eso En esta hora Estimado joven Retén, retén lo que tienes No sueltes No sueltes Esto costó mucho Esto costó el calvario Esto costó la vida del Señor Esto costó una resurrección La inversión fue grande La inversión fue mayúscula Ahora estamos en palacio Ahora vivimos bueno Dormimos bueno Comemos bueno Ahora tenemos una cantidad De privilegios Hermanos salimos Y el ángel de Jehová Campa alrededor De los que le temen Nos enfermamos Y el Señor Es nuestro sanador Tenemos un problema Y el Señor Es nuestro abogado Estamos sin dificultades Y llegan ángeles A favor nuestro Que privilegio Tenemos reconocimiento Hoy nos aplauden Por ser cristianos Por ser seguidores de Jesús Yo recuerdo un joven Que el Señor Nos regaló En una de las obras Donde fui pastor Ese hombre Era peligrosísimo En el barrio Y de repente Conoció al Señor Conoció su bondad Y el Señor Lo transformó De una manera tan especial Que el dueño De una de las panaderías Del barrio Le dijo Mire No importa que no seas panadero Pero te voy a dar trabajo Y el trabajo Te va a durar Mientras estés En esa iglesia Mientras permanezcas En la iglesia Tendrás trabajo El día que te vayas De la iglesia Ahí se te acaba El trabajo Privilegios como esos Gente que le han regalado Estudio, becas Educativas Gente que le ha dicho Ey Me agrada lo que tú haces Me agrada como tú vives Se nos han abierto puertas Los privilegios La corona Ha sido especial Mis hermanos Pero esta tarde Muchos Están a punto de renunciar Muchos están a punto De dejar de dar la pelea Que no quieren correr más Que no van a avanzar más Pero esta palabra Este congreso Está llegando a tiempo Retén Lo que tiene Retén Cuida No sueltes Por favor Abraza Abraza con desespero Lo que Dios te ha dado Usted se imagina La gente del mundo La gente que no tiene a Cristo Como viven Usted se imagina Usted ha escuchado testimonios De personas En el mundo Llenos de dinero Pero faltos de todo Al borde de la locura Consumiendo drogas Inyectándose en las venas Para tener poquitos De paz Pero usted no tiene Poquitos de paz Usted tiene al Dios De la paz Usted tiene en esta tarde Hermano Tantos privilegios Jovencita Esa llamada Que recibiste Esa propuesta Que recibiste Eso que te está haciendo Como Claudicar Si sigues o no sigues Eso que estás a punto De definir Yo te invito Esta tarde Por favor En el nombre del Señor Recapacita A cuantos jóvenes Están a punto hoy De perder su hogar De perder su estabilidad Emocional Laboral Familiar Espiritual Cuantos están a punto De entregarlo todo Pero esta tarde Hay una palabra De parte de Dios En este congreso Vas a ser lleno Del Espíritu Santo La gloria caerá Sobre ti en esta tarde El Señor te va a coronar Con su presencia El Señor te va a llenar De su gloria Vas a ser un instrumento Poderoso En las manos de Dios Vas a pisotear Lo que te estaba dañando Lo que te estaba afectando Y el Señor Te va a levantar En poder Y va a ser de ti Un instrumento Para la gloria De su nombre Sabe que Lo que no se imaginó David Lo consiguió en Dios Lo que usted no se imagina Lo lograrás en Dios Dios te va a abrir puertas Dios va a estar contigo El Señor te va a guiar El Señor te va a direccionar Yo sé que hay jóvenes Que el Señor Está tocando en esta hora Jóvenes que no querían Pelear más Pero hoy el Señor Les va a dar Un ánimo fresco Les va a dar Un nuevo refuerzo Y van a seguir peleando Van a seguir luchando Van a terminar la carrera La carrera No nos la puede ganar La desesperación La carrera No nos la puede ganar El COVID La carrera No nos la puede ganar Esta hora de prueba Que ha venido sobre el mundo La carrera No nos la puede ganar El diablo La carrera No nos la puede ganar Los demonios La carrera No nos la pueden ganar Los malos pensamientos Que nos han llegado No se olvide Que la gradería Está llena de gente Que nos respalda En la gradería Hay gente gritando Ánimo Ánimo Que vas a salir adelante Ánimo Que vas a llegar En la gradería Hay ángeles En la gradería Están los hombres Que también pelearon Y ganaron la batalla Si vamos a llegar Al final de esta carrera Entonces le invito En el nombre de Jesús Para que te levantes En poder Para que te levantes De esa postura Para que nos sigas diciendo Es que yo no valgo nada Yo no significo nada Yo no soy nada Levántate esta tarde En el nombre de Jesús Tú eres un hijo Tú eres una hija de Dios Tú tienes corona esta tarde Escúchame bien Tú no tienes por qué Tenerle miedo Al infierno A las tinieblas Tú no tienes por qué Tenerle miedo Al diablo No, no, no El diablo Te tiene que tener miedo a ti Las tinieblas Te tienen que tener Respeto a ti El infierno Te tiene que tener Respeto a ti Porque tú tienes corona Tienes una corona Aleluya Que dice que eres Hijo del gran Rey Y eso es más grande Que cualquiera otra cosa Yo le invito En el nombre de Jesús Para que te coloques De pie donde estás Colócate de pie un momento En tu sala En tu cuarto Colócate de pie El Señor esta tarde Va a ser algo grande Tú lo vas a testificar El Espíritu Santo Va a caer esta tarde Sobre la vida De muchas personas De muchos jóvenes La gloria te va a invadir Lo que no habías soñado Va a empezar A llegar a tu vida Lo que no habías pensado El Señor Lo va a empezar A colocar en el camino Colócate de pie Por favor En esta tarde Si estás allá En esa sala En ese comedor En esa alcoba Donde estés Colócate de pie En el nombre de Jesucristo Y esperamos Que usted nos testifique Que usted diga En el Congreso Dios me habló En el Congreso Juvenil Yo recibí el Espíritu Santo Yo estaba a punto De tirar la toalla Estaba a punto De cambiar la heredad Estaba a punto De perder la corona Pero escuché la palabra Escuché el mensaje Y algo pasó conmigo Estaba a punto De renunciar Estaba a punto De irme Con esa persona desconocida Estaba a punto De irme a explorar el mundo Estaba a punto De tirarme la corona Y dejarla allí Oh pero Escuché la palabra De Dios Y fui fortalecido La gloria cayó Sobre mí Sobre mí Esa tarde Cuando pensé Que no vivía Y que no servía Para nada La gloria cayó Sobre mi vida Colócate de pie Vas a levantar las manos Levanta las manos Vamos a invocar El nombre de Jesús No te dejes limitar En esa tarde Por el espacio Que tienes Si el Espíritu Santo Cae sobre tu vida Vas a alabar a Dios Vas a dejar Que el Espíritu Santo Haga lo que quiera Que el Espíritu Santo Se mueva La unción Caerá sobre tu vida Y este congreso No va a terminar Hasta que seas ungido Por el poder de Dios Te lo voy a repetir En el nombre de Jesús Este congreso No va a terminar Hasta que seas ungido Con poder de Dios Levántate No te tienes que cambiar La túnica Con esa túnica Dios te va a ungir No te tienes que cambiar Nada No tienes que decir No, yo primero Me tengo que consagrar Para recibir el Espíritu No, no, no Vas a recibir El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Te va a consagrar A Él Levanta las manos Levanta las manos Levántalas Yo estoy creyendo En estos miles de jóvenes Que están conectados Quizás no los podemos ver En qué condiciones están No, no los podemos ver En un evento Vemos su estado de ánimo Vemos sus caras Sus rostros O vemos su alegría O su apatía Pero a través de estas cámaras No sabemos Pero estoy seguro Que la palabra No vuelve vacía Hay corona esta tarde Hay corona Levanta las manos Levántalas O yo no sé Si hay pastores También conectados Que puedan levantar las manos Y orar por la juventud De su iglesia Yo no sé Si en esta tarde Alguien Un líder de la juventud Pudiera levantar las manos Y clamar Y decir Dios Te vas a glorificar En los jóvenes Se va a levantar Una nueva generación Una generación Que estaba Allá como detrás De bambalinas Se va a levantar Una generación Que estaba allá Detrás Escúcheme bien Detrás de todo Una generación Que no era conocida Por nadie Pero conocida Por Dios Espíritu Santo Ha entregado a los jóvenes Padre Padre Hay jóvenes Viviendo crisis Oh Dios mío Pero usted nos ha dado Entender esta tarde Por tu palabra Que son más los privilegios Que tenemos Que las dificultades Que nos asedian Padre Hay muchachos Viviendo su propio desespero Señor Hay personas Desenfocadas Hay personas desmotivadas Y estamos terminando Este congreso Señor Y esas manos levantadas Esa chica Que está allá Llorando Señor Que está preocupada Que no sabe Qué hacer con la vida Tú la vas a ungir Esta tarde Se llegó la hora De que se levante Esa nueva generación Esa generación Que está en el anonimato La generación Que siempre se ha sentado atrás La generación Que entra y sale La generación Que no ha podido Firmar sus pies La generación Que no se ha podido Acomodar A lo espiritual Le llegó la hora Esta tarde Va a ser ungida Con el poder Del Espíritu Santo Señor Ahora mismo Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria En la vida De estos jóvenes Señor Que los cielos Se abran Y la gloria Descienda En esta tarde En el nombre Del Señor Jesucristo Dale, dale Un aplauso fuerte Al Señor Allá en tu casa Alaba Alaba A Dios En tu casa Recibe Recibe la unción Recibe La gloria de Dios Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Amén Tome Sieres